Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Lamentablemente en el día de ayer, cuando se llevaba a cabo el acto de Axel Kicillof, nuestro candidato a gobernador, candidato a gobernador por el Frente de Todos, un acto que llevó a un arduo trabajo de organización, donde se comenzó alrededor de las 15 horas hasta las 22 y 30 horas, donde aproximadamente ya se produjo toda la desconcentración y luego el equipo mismo de organización dejó todo limpio, se barrió, se limpió, no quedó absolutamente nada, hasta la calle se barrió. Bueno, la verdad que nos sorprendimos, hemos corroborado que dejamos el espacio público en perfectas condiciones, tal cual lo habíamos recibido. Y bueno, en el día de la mañana, en el día de hoy, se pudo corroborar, a través de distintos medios de comunicación virtuales y sobre todo redes sociales, fundamentalmente la página del intendente Sebastián Abela, donde se denunciaba y se nos incriminaba de haber llevado a cabo pintadas, pintadas concretamente en el kiosco que está en la plaza y en distintos laterales del mástil, con distintas consignas firmadas supuestamente por autoría a nuestro espacio político. Decir absolutamente que eso es mentira, de desmentir todas esas acusaciones, bueno, tanto es así que nos preocupó, porque entendemos al espacio público como de todos los ciudadanos, es del dominio público y nos comprometemos con todo ello, cuesta muchísimo dinero mantenerlo mes a mes y la verdad que lo cuidamos todos, nos apersonamos, fundamentalmente el presidente del partido, Oscar Trujillo, se presentó en el CIMOPU para poder observar, para solicitar ver las cámaras y que en el momento, digamos, donde se llevó a cabo el acto vandálico, que se estima pudo haber sido en la madrugada, se nos negó absolutamente poder tomar esa información, poder saber de eso, sabiendo nosotros que ellos tenían toda esa información, ellos pueden saber quiénes lo hicieron, cuándo se pintó, el horario exacto, y en vivo y en directo lo pueden estar observando, siempre nos dicen que las 24 horas del día están vigilando con sus cámaras todo lo que sucede y una de las banderas era la seguridad y la transparencia, entonces no dudamos en venir y pedir observar, como ya lo hemos hecho muchas veces. Pedimos el absoluto esclarecimiento, porque es un momento difícil, es un momento donde los ciudadanos de Campana están pensando a quiénes van a elegir, es un momento donde hay que cuidar mucho la opinión pública, sobre todo por un gran valor a la democracia misma.